El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Aquí se nos pide, San Juan, examinad los espíritus que vienen de Dios. Ante los falsos profetas, ante la acción del anticristo, aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, que niega el Hijo y el Padre. Por tanto, hay que examinar, pues muchos falsos profetas han salido y seducen, engañan. Y el Señor nos quiere que estemos en Jesús, que es camino, verdad y vida. Por aquí no hay donde perderse. Y escuchar, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, muy importante. Junto con este Evangelio que Jesucristo es la luz que llega a Galilea. Interesante esto. Que en aquella Galilea de los Gentiles empieza el Señor su obra. No en lo más granado, que es Judá, que es Jerusalén, otro momento vendrá. O sea que es toda una enseñanza y una gran catequesis este mismo hecho de empezar por aquella zona de Cafarnaúm. Y aquí en una sobreabundancia de predicación y de curación. La palabra que cura, la palabra que sana, la palabra que ilumina. Y todos los que van son curados. No hay reservados derechos de admisiones. El Señor irá haciendo una obra catequética importante, elegir a los doce y con ellos hará toda una historia. Para finalmente quedar solo. Con el Padre en favor de nosotros radicalmente. Para la gran sanación, que es su victoria sobre el pecado de la muerte y su resurrección. Por tanto, estamos todavía en este tiempo de epifanía. Que en el día de ayer, con la adoración de los magos, estos hombres que con la estrella hacen camino, un itinerario. El hombre busca, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Mateo 7.7 Fácil de aprender. El que busca, encuentra. Y el hombre que con rectitud busca la verdad, la encontrará. No quedará defraudada su búsqueda. Nadie. Por esto, estos hombres dejan un lugar, un estatus, una situación. Y en este deseo de verdad, se ponen en un camino, con una certeza, que será plena ante el niño, ante aquel que es el perro encarnado. San Ramón de Peñafor, patrón de los abogados, juristas, jueces, canónico de nuestra catedral, pasado la familia dominicana, llegará a ser maestro general de la orden, pedirá a santo Tomás de Aquino que escriba la suma de los gentiles, petición formal de San Ramón de Peñafor. A santo Tomás y instrumento providencial también para la fundación de esta orden también nacida en Barcelona, que es la orden de la Merced de Redención de Cautivos. Por tanto, esta figura de hoy es un hombre egregio de nuestra Iglesia que ha hecho mucho que el Señor nos dé su ayuda, su protección en nuestro caminar de cada día.